¿Quién está bien? Siento la energía satánica esa que tienen ellos Esa gente está llena de pistola, lleno de pistola deben estar No sé, esa red de información he estado buscando en varios lugares y siento que es muy grande Tómate una pastilla y descanse Por favor, descanse que se le nota que está sin dormir Es brotado de los nervios Descanse, brotado de los nervios Tómate una pastilla y descanse regularmente y a despertar, comunícate conmigo nuevamente Ok Gerardio, cambie fuera Esto come mierda de verdad, se creen que les tengo miedo, es que estoy viviendo preocupado Yo estoy yo en mi casa alimentando a mis perritos y a mis hijos, o si no tratando en algún lado Con muchos que digan y que hablen estos pencos en realidad, no me siento nunca amenazado Cuando me molestan un chirín voy y busco su perfil y les mando la tranca por privado Me tiran con mentiras por eso no me retiran, los tengo en la mira, moren si respiran, aspiran A darme piso en mayor lado, casomiso te lo aviso Pasa pena todo es que con mirar les voy a sacar las tiras Que ellos más me miran porque voy de gira, se giran pero me admiran hasta liras Yo no soy piqué ni tu Shakira, sucio mi talento nunca expira La nariz no es la pinga la que se estira Esta es mi couture y yo la amo, si lo ofende fula te rapeamos Un ramos de flores pa tu alma en calma, nosotros sin piedad te la arrancamos Soy mi propio jefe como ves pues yes, yo tengo talento en vez de amo Dejen el descaro y habla claro vamos, no van para los gramos ustedes van para los gramos Me llaman fenomenos los locos, les saco sajoco cuando toco siempre taco Con el boli me destaco como poco no tengo tiempo ni moco Corran que llego el rap es el saco, los empaco, me los tomo como un paco Los opaco, los machaco, los abracos, les rompo todos los huesos, colecciono los pescuesos Estos chamacos tienen que salir corriendo por su propio bien pidiendo refuerzo No pasen por la zona, tu sabes como funciona Aquí sin banana pa las monas, esas cara feas no me dicen nada que volar Ponte una marruda que tampoco me impresiona Voy acompañado de un rockero y de una repastera libre Esto es boli, vuela pa la lona, a coger la cola, a tocarme las bolas Esto es uno la de flow, corre en la formación de pirona, vamos La calle está caliente, caminen por la acera Y aquí si la pica te la llevo entera Vengan a buscarme que ando con aquello afuera Que esto no es solo contigo, esto es contigo y con cualquiera Con cualquiera y pa cualquiera Que esto no es contigo y con cualquiera Con cualquiera y pa cualquiera Esto no es solo contigo y con cualquiera Llaman bro chato, llego el fin de la mecocha Aquí se derrocha flow mi cocha, soy quien la trasnocha La tengo poniéndose en las pestañas la chocha Bitch tranquila, te brinco del micro pa la mocha En la cueva no hay quien pase muchas minas en la zona Sigo en el trono, ven quítenme la corona Que ni los gangueros más grandes negan mi nombre mencionan El circo tiembla, se sienten los pasos de la quincona Desvejado, ten cuidado Ando armada por todos lados Aquí queda demostrado Que la negra tiene su tumbao A estos palomos me los como por el lomo Cada vez que yo me asomo se siente una lluvia de plomo Me siento una gigante por el barrio de los gnomos Yo vine a quitar y a poner la tapa pomo A bajarlo como romo, mi libro tiene mas tomo Le meto mercurio cromo, la bestia yo si las domo Haceres somos o no somos, yo si temo a tomar Y ese pero nunca tomo La calle esta caliente, caminen por la acera Que aquí si la pica te la lleve entera Vengan a buscarme que ando con aquello afuera Que esto no es solo contigo, esto es contigo y con cualquiera Con cualquiera, pa cualquiera Esto no es contigo, es con cualquiera Con cualquiera, y pa cualquiera Con conceptos, en la calle y los textos Siempre caminando recto, yo los conecto Todo el mundo en su puesto, tengo el veneno de estos insectos Que esto se coquete y hacer correr a todos estos muertos Siempre yo he sido experto, voy directo No me impresionan sus gestos, ustedes saben que estoy puesto One, two, hey! One, two, what about you? Mira a ver tu, que estos niños estan tomando champú Revoluca, esto se le llama racón con fuca Al menú me llega la rima por bluetooth Mucha pinta, pero mi onda es distinta Los partos si le salgo en quinta Hay que ponerle cinta, sus letras extintas son fintas Llego el que deja los bolígrafos sin tinta, wey Bandos, blandos, se la pasan todo el tiempo hablando Ellos hacen los raperos y cuando cojo el lapicero Yo los suelto con las nalgas temblando Ponchando everyday, siempre dando el face En la cueva no le damos ni un break Si tu tienes dudas pon play Que no creo ni en la ley, estamos listos pa' partir del cake No, 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 no No, 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 no